Iris ceñida, luz Eterno fulgor, escuchar en el sol Los rayos de tu voz Ojos brillo Refugio Cuerpo Piel Se excede y ves Refugiarse del ser Morir esperando nacer Te fuiste, querido Y cuando te abra la puerta Tendrá otro color Tu piel Y cuando me abras la puerta Tendrá otro color mi ser Tendrá otro color Tendrá otro color Tendrá otro color Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las luces de los autos Y él siempre muere Solo en su cuarto Sin morir 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 Sin morir